¡Ay, cabrón! ¡Ya, ya! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy Omar! Pero tú eres la reina del sur, que es del castillo. ¡No! ¡Omar! ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo en mi coche? ¿Por qué me da...? Perdón, perdón, es que te vengo persiguiendo desde el súper. ¡No, no! ¡No! ¿Por qué a ti no te hace daño y a mí sí? ¡Ah, ya sé! Porque eres la reina del sur. ¿Pero qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues es que tengo persiguiendo. Te llamo y no me contestas. Te hablo y... Estas no son maneras, Omar. Es que te quiero invitar a mi programa. Quiero que estés ahí en Tonight. ¿Esta noche? No, Tonight. Así es mi programa. Ah. Bueno. Anda, le va a estar bien padre. Te vamos a tratar bien. Te voy a entrevistar. No sé, ando muy ocupada. La verdad, últimamente ya estás haciendo esto del... Yo sé, desde el súper y a mí también, yo también a veces voy de gala al súper. ¡Ah! ¿Sí? Ya, no me eches. No sé por qué te... Te prometo que va a estar muy padre. Mira, es más, te enseño un pedacito de lo que va a ser el programa. Mira, chécate. ¿Qué? 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 Tonight, de peso, no te pierdas este show, que Chaparro está contento, así que pongan atención, cantarás, con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás. Agárrate que ya llegó, marcha, Chaparro, sí, señor, prepárate que ya llegó el tonal. ¡Ah! ¡Me gusta, me gusta! ¡Hola, público visual! ¡Su casita! ¡Hola, público visual! ¡Ya, porque después ya no tengo aire para el monólogo! ¿Cómo están? ¿Cómo está el público virtual en su casita? Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito público, ¿verdad? En su casa, en su computadora, donde quiera que lo tenga esta pandemia. ¡Qué bonita banda, ¿verdad? ¡Qué bonito foro, ¿verdad? Desinfectado, sobre todo. Lástima que a los de la banda no alcanzamos a hacerle su desparasitada, pero no, no es cierto. De veras, un aplauso a esta super banda de Pepe Zavala, que nos va a acompañar. Una banda muy internacional. Gracias por confiar en nosotros, Estrella TV. Vamos a gozarla. Pues yo me vine para Estados Unidos con la intención de buscar el sueño americano, igual que muchos de ustedes, pero no ha sido fácil. No ha sido nada fácil. A mí lo que me costó mucho trabajo, la verdad debo admitirlo, es el inglés. Claro, sí. Me costó trabajo, porque llegué aquí y no estaba aprendiendo inglés, pero sí se me estaba olvidando el español. De verdad, digo. Como que se te fractura el cerebro. Para que me entiendan, mi nivel de inglés ahorita está entre el de Sofía Vergara y Don Cheto. Yo me acuerdo de esto real. La primera vez que llegué aquí a pedir una hamburguesa, aparte que no hablaba inglés, me ponía muy nervioso. Y tenía mucha hambre. Entonces llegué al McDonald's y no hallaba ni cómo llegar a la caja. Y pues, ¿qué pido? ¿Cómo le hago? No me van a entender. Entonces me puse a escuchar al tipo que estaba enfrente de mí y ya me puse a escuchar así. Y ya le dicen, what would you like to order? Y el tipo dice, one hamburger. Y yo, one hamburger. Esto le apunté, one hamburger. Me fui al baño, me fui al baño a ensayar, one hamburger. One hamburger. One hamburger. Ya cuando lo tenía listo, me paro en el mostrador y ya me dice, what would you like to order? Y yo, one hamburger. For here or to go. Ay, ahí. Nomás no me la quemen mucho, sí. Me cuesta mucho trabajo. No quiero hablar inglés porque siento que se me gasta. El poquito inglés que hablo siento que... Y peor, peor, si me echo mis cervecitas, me quedo mudo. Mudo así de que me dicen, so where are you from, man? Y yo, yes. Y algo que me sorprendió mucho aquí en Los Ángeles, bueno, en todo Estados Unidos, que casi todos los restaurantes son de cocina mexicana. De verdad, ¿eh? Sin importar si el restaurante es italiano o francés, tú entras a la cocina y luego, luego empiezas a escuchar... Está lleno de mexicanos. Escuchas a los Tigres del Norte y al Commander sin importar. Yo, la verdad, estoy muy agradecido de que me hayan abierto las puertas aquí en Estados Unidos, pero sí extraña a uno, ¿no? Extraña a México, yo... Y más que la comida y los tacos, yo extraño a su gente, el folclor, los perros callejeros, el estar dormido y que te despierte ese envolvente y suave sonido de... De compra, colchones, de ligeradores. No, no es cierto. Un aplauso a todos los paisanos, mexicanos, colombianos, puertorriqueños que vienen a partírsela en grande a este país. Nosotros venimos a partírnosla también con este programa con la esperanza de que se olvide de sus problemas. Y bueno, quiero comentarles que yo inicié mi carrera hace como 25 años y inicié con mi compañero de radio, el señor Perico Padilla y yo quería que estuviera aquí, pero lamentablemente no tiene visa, pero nos la ingeniamos para que estuviera con nosotros virtualmente. Así que vamos a enlazarnos con mi compañero de toda la vida y amigo, el señor Perico Padilla. ¿Dónde está? Va a ser parte de este show, amigo. Pues bien, querido amigo. Perico, bienvenido. El Perico va a ser parte de este show. Vamos a ver el pericorte informativo. Bueno, va a haber muchísimas sorpresas. Y para empezar, bueno, ya saben ustedes que va a estar aquí con nosotros el señor Larry Hernández. Y también va a estar, bueno, no necesita mucha presentación, todos la conocemos, la reina del sur, Kate del Castillo. Muchísimas sorpresas, música, fiesta, todo esto al regresar aquí en Tonight. ¿Se ha enamorado de ti un narcotraficante? Señoras, señores, queridas, queridos, chuladas, chulados. Este es el programa número uno de Tonight y por eso queríamos traer una invitada. Pues número uno. Es una amiga que estimo mucho, que admiro profundamente. Es una mujer que se ha abierto camino no solamente en México y Latinoamérica, sino también en Hollywood. Es una mujer que ha pagado el precio de ser auténtica. Es una mujer valiente, fuerte, atrevida, talentosa, apasionada y además es guapísima. Ahí tengo el privilegio de estar sentado aquí con ella. Estoy nervioso. ¿Qué hago, Pepe Zavala? La presento ya con ustedes, Kate del Castillo. ¡Ay, por favor, qué castillo! ¡Guau! ¿Qué tal? ¿No sientes raro estar en un programa sin público? Muchísimo, ya sé, pero sí hay público, pero ¿sabes qué? Qué bueno que nos estemos cuidando, ¿no? Como tiene que ser. Nos estamos cuidando, digo, el tapabocas lo traemos ahorita, el desinfectante, pues, es tequila y por eso te iba a invitar un tequilita. Me parece, sí, pero es que yo no tomo, si no es el mío. Obviamente, producción. ¿Por qué? No, ¿a quién traigo yo? ¿Cómo crees que iba a venir con las manos vacías? Está, te va a gustar, aquí está. Mira, esto es para ti. ¡Ay, no! ¡No! ¿Y para la banda? Pero luego ustedes... Este es para ti y para la banda. Ven, Burro, y se les antoja a viaje. ¿Por qué? Porque este es el último que salió, que es el añejo. ¡Ah! Y este es el caro, ¿no? Ese es el caro, sí. Ese es el caro, pero igual te pone, ¿eh? Sí. Y este es el que nos vamos a tomar ahorita, ¿qué te parece? ¡Ay, por favor! Que, por cierto, tiene ya varios premios mi tequila, para que sepas. ¿Ah, de veras? Sí. ¿Y tú lo...? Yo lo degusto. Yo lo único que hago es degustar. No, pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo surgió la idea de hacer un tequila? Pues, primero, porque me encanta el tequila. Segundo, porque la Reina del Sur tuvo mucho que ver que a partir de la primera temporada subieron mucho las ventas de tequila en mujeres. Así que dije, hay que hacer un tequila. Yo quería hacer un tequila, en ese momento no fue el momento. Y ya después, para esta segunda temporada, ya lo pude hacer. Ay, pues, mira, yo casi no tomo, ¿verdad? No. Pero voy a salir bien borracho de este programa. Ah, para luego tomar esa púa. A ver, musiquita de tequila. ¿Cómo se toma el tequila? ¿Esas sorbitos o de golpe? Pues, cuando es en caballito, ingue su madre. ¿Ah, de veras? Ingue su, sí. ¡Ay, es de verdad! Que no se diga que no hay producción aquí. ¡Ay, qué y del castillo! El siguiente lo sirvo yo, pero vamos a entrar en materia, porque tenemos poquito tiempo. Antes que nada, qué guapísima estás. Ay, gracias. Increíble. Y ahorita que llegó, venía así con su vestido despampanante negro y el tapabocas negro con el emblema. O sea, ¿te combinas así? ¿Eres de las mujeres que se combina hasta para ir a hacer ejercicio? Con la pelota, ojalá. No, este... No, para nada. Yo hago ejercicio en mi casa, entonces no me combino en lo más mínimo, en lo más mínimo. No, pero haces mucho ejercicio, ¿no? Leí, no sé dónde vi que una vez te levantaste a las 3.45 de la mañana. Bueno, cuando estoy trabajando, sí, si tengo llamado temprano, yo de lunes a sábado entreno, porque si no, no la hago. No la hago porque son muchas horas de trabajo y si no estoy bien acá, pues como no medito, ni hago yoga, ni nada de esas cosas, entonces el ejercicio es lo que me dan. Entonces, sí, a veces que me tengo que levantar 3.45 para empezar a las 4, hacer ejercicio de 4 a 5, y luego ya me baño y todo eso para llegar a mi llamado a las 6. Y por eso tienes los... ¿Qué haces? ¿Pesas? No, fíjate que no hago pesas, porque precisamente tengo buen músculo, soy la envidia de los hombres, tengo muy buen músculo arriba, pero me pongo muy mamey, entonces no se ve bien. Oye, y te vi de villana ahí en Bad Boys for Life, ahí con Will Smith. Sí, pues fue lo último que hice y después me alcanzó para hacer una sola función de mi obra de teatro, pero bueno, Bad Boys for Life fue divertidísimo, fue otra cosa. O sea, yo quería siempre estar en una película así grandota de estas, de franchise, de Hollywood acá, nada más para ver qué se siente ser rico, ¿no? Para ver qué se siente estar en un set y el catering, ¿no? O sea, toda la comida que te trae, a ver cómo era, y sí hay una gran diferencia. ¿Y a Will Smith, tienes contacto con él o no? Sí, sí, no, Will yo lo conocí desde antes, de hecho él fue una de las degustaciones que hice en mi casa de mi tequila. Ah, qué padre. Entonces estuvo ahí rapeando con los mariachis. El tequila. El tequila. El tequila, el tequila, me lo tomo con camina, qué bonita, que del castillo, toma este anillo. Qué bonito, pero en inglés. Soy malo para rapear, ¿qué querías? Oye, ¿y le mandaste un mensaje por lo de su esposa? Creo que terminaron, ¿verdad? No tengo ni idea, yo la verdad no me meto en chismes, ni me importa. Ya ves, ¿por qué preguntas esas cosas en el caso? Síguele, señor. ¿Qué te importa a ti le preguntar? Síguele, síguele. Perdón, ok, perdón. Es muy imprudente, es que toma mucho. No, no. Está borracho ahí en el teclado. No, está bien, todo bien, todo bien. Oye, es que tengo muchas preguntas y le quiero preguntar a esto y no sé por dónde empezar, pero por ejemplo tenía la duda, ¿cómo duermes tú? No me gusta dormir con ropa porque siento que me enredo. Sí, a mí me pasa igual. ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, cuando estoy en mi casa... Mira, ya dos cosas, el tequila y que dormimos desnudos, wow. No, y que tú eres del sur y yo del norte, y en medio, tequila, tú y yo. ¿Quieres tanto más? Jamás diría que no. Espérate. No, tío, ¿qué? Yo sí duermo sin ropa cuando no están mis hijos. No, pues bueno, no. Como yo duermo sola y como vivo sola y como, sí, entonces, a mis anchas. Y últimamente estoy soñando mucho. No sé si a la gente en general le pasa que ahorita con el COVID estoy soñando muchas, muchas cosas. ¿Qué sueña aquí del castillo? Pues mira, déjame. Dale, dale. Ay, está regañón, pero está bueno, ¿eh? Yo soy marco. Qué rico, ¿verdad? ¿Sabes qué? Estamos solecito. Esto no es comercial ni nada, pero yo soy malo para tomar porque mi esposa es la que siempre pide tequila y yo piña colada. Es la verdad. Medias de seda. Ay, pero bueno, estabas diciendo que te guste, que soñaste conmigo. No, no, que estabas, perdón, estabas diciendo que sueñas mucho. ¿Y no sueñas con ganar un Oscar? Mira, yo creo que todos los actores, aunque no lo digamos, siempre tenemos así, que sería increíble. Bueno, porque ganaste premios TV y novelas, me imagino, que no es lo mismo. Bueno, por algo se empieza. Oye, pero no está mal tampoco. Oye, yo nunca he ganado ni un TV y novelas. Con este programa voy a ganar un resfrío o algo, algo me tengo que llevar. Un Emmy. Un Emmy. Un Emmy te lo puedes ganar, claro. Ya tengo un Emmy. Ah, entonces ya has ganado. No, así se llama mi hijo, Emiliano. Es la verdad, Emiliano, el de en medio. Pero, pero si te imaginas o no. No, no, vaya. No sientes cómo te estás así como que poniendo más buena onda y todo el rollo con el tequila. Por el tequila. Empieza uno a ponerse buena onda y luego ya empiezas a hablar así. Vamos a terminar. Oye, que entonces duele a esa encuerada. Yo también. Pues, ¿cómo? No, 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 no. Vamos a... No. Bueno, una pregunta más seria. Yo soy súper seria. ¿Qué necesita un hombre para enamorar a Kay del Castillo? Porque a lo mejor es muy difícil o a lo mejor no es tanto, pero los hombres yo creo que se deben de sentir intimidados ante ti. Ay, Omar. Llevo tantos años sola. Tantos años sola. Hace tanto tiempo que no tengo... Ya no sé ni qué es un date. Aunque no lo creo, yo soy muy tímida. Para esos menesteres, soy súper tímida. O sea, tú agarras la cuerno de chivo, te avientas de paracaídas, moto. Sí, sí, no importa. Me voy a ver a personas, a la sierra. Todo eso lo hago. Pero por eso necesito un hombre que se atreve y que llegue conmigo y que le valga, ¿no? Así me vale a mí. A mí me vale. Este es para ti porque a mí ya se me está subiendo. Pero porque, oye, ¿no? ¿Eh? Nada más faltaba que yo sola. Lo peor es que la gente va a pensar que es agua, ¿no? No, van a notar cómo va a ir cambiando todo. Hablando de personajes que vas a visitar a la sierra, porque yo no te iba a preguntar de esto, pero ya que lo sacas a colar. Ella sola. No. Tonta yo. ¿Te has enamorado de un policía? Jamás. ¿De un narcotraficante? No. ¿Por qué titubeaste? No titubeé, mamá. ¿Se ha enamorado de ti un narcotraficante? No sé, no. Porque habría que preguntarle a los narcotraficantes si se han enamorado de mí. ¿Tendría algo de malo? A mí, claro que no, pues bronca de ellos. A mí nada más nadie me ha declarado su amor. Amigos, producción, gente bonita de Tuna. Y tenemos conectado en un enlace directo, en este momento, en Zoom, a uno de los narcotraficantes más buscados. Es broma, es broma. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Salud, salud. Salud, salud, salud. Está dormido la banda. Salud, salud, salud. Es que estaba, obviamente investigamos todo y me caía muy bien Champagne. Se me cayó, se me cayó el pedestal tan buen actor. Dije, qué foto, la neta. La neta, sí. ¿Te irías a tomar un café con ese güey ahorita? Ni, 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 bueno, no me iría ni, no. ¿No lo has vuelto a ver? No. ¿Y si lo vieras? ¿Qué le dirías? No sé, creo que lo ignoraría. Eso es lo, o sea, ahorita en mi vida él ya no significa nada. Es nada más una persona que me hizo muchísimo daño y que me pudo haber hecho muchísimo daño y que pudo haber hecho que me mataran a mí y a mi familia. Entonces no le tengo ningún tipo de respeto. No le tengo ningún tipo de nada al Señor. Sobreviví, ya pasé toda esa etapa, mi familia también. Así que nada, no le deseo mal a nadie, desde luego. Pero, pero, ¿sabes? No significa absolutamente nada en mi vida ya. Pero qué bueno, te veo como empoderada, renovada. ¿No te dicen que después? Sigue tomando y me vas a ver bien guapa al rato. ¿Eh? Me vas a ver. Mi reina, te vi guapa cuando te vi en el pasillo y no estaba tomado. Regresando, tengo una sorpresa para ti, K, del castillo. Se está riendo porque ya estoy borracho. ¡Oh, uh! Señores, ustedes también se van a sorprender con esta sorpresa. No porque me está viendo borracho por culpa de K, del castillo. Viene la sorpresa después de esta pausa aquí en Tonight, K, del castillo. ¿Ya te diste cuenta que me pusiste borracho? ¡No! ¡Ay, no! No, ahí él dice, él dice ahí. A ver, mi querida K, te dije que tenía una sorpresa. Sí. Y tengo una sorpresa. Ok. No te preocupes, no te voy a enlazar ni con el Chapo ni con el Champé. Te vamos a enlazar con una persona que creo que quieres profundamente y que ella quería estar contigo. Quería decirte no sé qué, cuántas cosas. Así que vamos a enlazarnos Tonight, Fabiola Campomane. Fabiola Campomane. ¡Hola, Fabiola! ¡Hola, Fabi! ¡Hola! ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Como Talía. ¡Me escuchan, me oyes! ¿Cómo están? Bien. ¡Qué alegría, qué alegría escucharlos! Kate, ayer te felicité porque ayer fue el día de Kate del Castillo. Sí. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Hay un día de Kate del Castillo? Hazme el favor. Claro que hay un día de Kate del Castillo. Y me honraron. Y me dieron el día de Kate del Castillo por la ciudad de Los Ángeles que me entregaron las llaves y algo bien lindo. Entonces, sí, me celebraron mucho. Pero no he visto tu texto, pero gracias, Fabi. De verdad que yo, al igual que muchas latinas, estamos muy orgullosas de ti, Kateita. Y pues nada, me dio tanta emoción que me dijeran que me ibas a saludar de sorpresa que yo dije, wow, pues ahí quiero estar saludándola. Oye, Fabiola, ¿cuánto hace que no ves a Kate? Pues, ¿cuándo fue? Hace como cuatro o cinco. ¿Qué pasa? ¿Se cortó? Se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue. Bueno, estamos en vivo, estas cosas suceden, mala colección. Pero eso es lo bonito de estas cosas en vivo. Fabiola la conozco hace tantos años. Omar ha sido una amiga para mí desde hace tantos años. También tenemos nuestras cosas en contra, ¿no? También nos decimos, somos como hermanas, entonces también nos peleamos y también nos decimos. Fabiola la conozco hace tantos años. Fabiola la conozco hace tantos años. ¿Qué pasó? Señoras y señores, estamos en un recuento de las lagartonas. Tenían 16 años sin verse. Separadas al nacer. ¿Qué hay del castillo? Fabiola no tomaron sin venera. Así te caigo. Sí, así te matas. Me atoré, me atoré. ¿Qué pasó? ¿Qué entrada? ¿Sabes qué? Que uno se atora porque pinches tacones no los usa nunca. En la pandemia nadie. Exacto. O sea, de verdad, gracias a ti. A ver, perdón, pero creo que le llevamos ventaja a Fabiola. Sin duda. Ay, por favor. Ay, gracias. Y honor. 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 Aquí el honor merece. Y qué honor estar aquí con ustedes. Perdón. Y una vez. Yo ya estoy con malas palabras. No puedes decirlo. Ay, qué sabroso. Oye. Ay, qué rico, qué rico. Y ahorita lo que más valoras en esta pandemia, en este momento de incertidumbre, lo que más valoras es a los amigos, a la gente que amas, a la familia. Y son las cosas que yo extraño muchísimo, ¿no? O sea, de las cosas que extraño de México, o sea, como hay cosas que extraño y otras cosas que no extraño, son mis amistades, son mis amigas, son el de decir, a ver, vamos a echarnos unas chelas. Ay, sí, y aquí es de todo under schedule, ¿no? Así de que sí, la próxima semana yo, la próxima semana no sé si voy a estar viva. O sea, ahorita se me antojó, no sé si mañana. En Estados Unidos, la fiesta es de 9 a 11 de la mañana. No, te ponen la hora para terminar. Te ponen la hora para terminar. ¿Cuándo? Nosotros no conocemos eso. Y a mi marido. Bueno, perdón. Pero ayer, por ejemplo, que estaba yo aquí, o sea, me di cuenta de lo mucho que quiero a esta mujer, porque estaba yo aquí en Los Ángeles y yo no entiendo venir a Los Ángeles sin saludarla o sin saber... ¡Maldita lisiada! ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué no me avisaste? Sí, y estaba yo ahí en el hotel y diciendo, ay, qué rico estaría ahorita estar con ella, echarme una chelita, platicar su casita tan a gusto. Vamos a la fiesta, casa de Keido, ahorita todos, muchachos. ¡Véngase! En la alberca, todos encuerados. ¡Sí! Ay, no sé. Eso sí, ya no sé. Eso sí, ya no sé. No me gusta ver anatomías desnudas así. No, y menos en la tercera edad. Pandemias, si no me las puedo acercar. Sí. Se me va a subir. Se te estaba... Se me va a trepar. Pero bueno, está bien. De eso piden su limón a muchos amigos. Estamos aquí pasándola bien en Tonight. Me gustó eso de Tonight. Oye, es el primer show, ya te aprendiste el nombre. Es escachi, ¿no? Tonight. Me gusta. Estoy feliz de que ustedes dos sean las madrines. Sí. Ay, no, pues me siento muy honrada. Yo soy el halagado, el que está disfrutando, y sobre todo el que está borracho por culpa de esa mujer. Y espero que usted también se esté poniendo muy feliz en su casa. No, 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 le torcí la mano bien. Sí, sí. Acuérdense que ya no hay que salir, hay que estar en casa. Mejor véanse Tonight y estén sus tequilas. Ya lo dijo Fabiola Capomane. Señores, quédense con nosotros. Viene Larry Hernández y vamos a hacer una divertida dinámica. Esto es Tonight. ¿Cuál fue el momento en que tu esposa se quiso divorciar de ti? ¿Y por qué? ¡Señoras, señores! Con ustedes, Larry Hernández. Padrinos de lujo Esta es una sección que inventé Que se entitula Está muy bonita y divertida Se llama La chupo, la canto o la cuento Ustedes eligen Yo voy a hacer una pregunta Una pregunta un poquito Subida de tono Y ustedes eligen si la responden O si no, cantan una canción en el karaoke Al azar O responden la pregunta Vamos a empezar con Nuestra invitada madrina de lujo Siempre yo Del castillo Y dice así ¿A quién le haces el amor? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién matas? De los siguientes tres personajes Que te voy a decir Will Smith Champagne Y Omar Chaparro ¿Puedes decirlo? ¿O puedes ir al karaoke? ¿O puedes chupar? ¿Puedes chupar? No ¿A quién le hago el amor? A Will Smith ¿Le haces el amor a Will Smith? Sí ¿Por qué? Me caso contigo Y mato ya sabemos a quién Obvio O sea O sea ¿No vas a decir por qué? Por obvias razones Que todo el mundo O sea ¡Un aplauso a Kevin Castillo! Muy bien Kate Muy bien Seguimos continuando Seguimos continuando Amigos de programación De Tonight Show Seguimos continuando Con la Y Fabiola Capobares Ahí te va Es un poco fuerte Pero no la voy a hacer yo La va a hacer tu amiga De las lagartonas Kate Del castillo Adelante con la pregunta Pero mira Aquí los hombres Hacen eso Todo el tiempo ¿No? ¿Te das cuenta Cómo se lavan las manos? Totalmente Pero no importa Aquí nosotras Tú y yo somos guerreras No, no, no Matan el juego Matan el juego No pueden brindar Matan el juego No, no matemos el juego Déjame preguntarte primero Tienes toda la razón Omar Va, a ver Fuerte, fuerte Vete, vete grande Oye Fabi Neta ¿Cuánto tiempo más Estás esperando sacrificar Tu Tu vida En ese sentido De esperar a un cabrón Que venga Y que esté a tu nivel ¿Cuánto tiempo más Vas a estar esperando Que te La pongan mal? ¿Qué? Ya no le sirvan ¿Qué? Perdón Estamos chupando Tranquila ¿Va a contestar? Pero voy a contestar Voy a contestar Hay tres opciones Hay tres opciones No, pero sí voy a contestar Porque creo que Tuve un año Justamente De muchísimo aprendizaje Hoy agradezco Si esa persona estuviera Preparado Para que yo le dijera Gracias Le agradecería De todo corazón Porque fue tal Mi vergüenza Y fue tal El guamazo De vida Que yo dije ¿Cuánto más Quiero? Sin el hecho De decir Ay me lavo las manos Y es pedo de ellos ¿No? No, es tu perrito Y tú lo bañas Y si tú te metes En una relación así Y eso hay que Perdónenme ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Así soy ¿Y qué tiene? Ahí está Un saludo Y como dijo Fabiola Un saludo pa'l compa 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 Me vino y nadó Me vino y amoró El compa El compa Ahí está Eso lo metemos a TikTok Se hace viral Y tú que eres el rey De los virales No, papá Por favor Viralízame El saludo pa'l compa Ok Quiero saber la pregunta Que le vas a hacer De hombre a hombre Seguimos continuando Seguimos continuando En la chupola Cuento Larry Hernández Ok ¿Cuál fue el momento En que tu esposa Se quiso divorciar de ti Y por qué? Puedes no contestar Y chupar O cantar al azar No, prefiero cantar Porque eso es algo Que me duele mucho En el corazón Y es lo que sabes hacer Cantar Claro Y si yo supiera cantar Cantaba Larry Hernández Elige cantar al azar En este momento En la tómbola De la chupola Canto de la cuesta No es la que yo quiera No es la que tú quieras Es la que salga Ok Se pasen delante Ingrata De Cafeta Cuba Ingrata Ingrata No me digas Que me quieres No me digas Que me adoras Que me amas Que me amas Y no lo hago Personada Ingrata No ya valió madre Porque ya me pasé De lanza Tira el tequila De honor Entonces no vale Ingrata ¡Viva, superada! Larry Hernández Acaba de cumplir Nos tiró todos los caballitos Pero bien bajado el balón ¿Yo hice todo eso? Todo eso ¿Qué tiene? Pero no importa A su lugar, señor De verdad, yo hice todo eso No importa A su lugar, por favor A su lugar A ver, permítame, señor No pasa nada Aquí lo que nos sobra Es tequila Muy bien, muy bien Bueno, yo voy a entender Que realmente fue un problema fuerte Con su esposa No pasa nada Con lo bonito de este juego No pasa nada Ya viste, por favor, no Vamos ahora con ¿Qué hay del castillo? Ok ¿Alguna vez fuiste infiel? ¿Por quién y por qué? Ay, a ver, a ver, a ver O primero uno contesta Y dice las cosas Canta una canción Va a cantar ¿Qué hay del castillo? Señora, señor Pícale a la tóngula Canto una canción, hermana Chupo La canto La cuento Es que el problema A mí es que yo canto Cantas muy bien No, lo cual es que nadie le gusta Estamos chupando tranquilos Es como estando en el patio de tu casa Con la alberca Es lo mismo O contesta la respuesta Eso es no tener abuela O sea, cantar yo Dice Vicente Dígaro, figaro, figaro Fígaro Ah, remipadol Así No, son disquías Son así Está súper bien Vamos a ver cuál es la canción Que le toca Kate Del castillo En Chuna ¿Cuál? La canción es Jefe De jefes ¡Jefe de jefes! ¡Vámonos! Jefe de jefes, señores Me respetan a todos los niveles Y me nombra en mi fotografía La primera ordenada de papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no me amistad ¡Se la pierde! Señores, señores Esto fue La chupo La canto La cuento Aquí en Tonight Venimos con una sorpresa ¿Qué? ¿Por qué la campanita? ¿Hilaria Hernández? No le cambien, mamá Ya está la gente burra Ya se controló Ya se controló Estamos de regreso En su night Ya estaba aquí con nosotros Pero me dijo Oye Omar Preséntame como me merezco Y tiene razón El señor Larry Hernández ¡Larry! 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 Ya las había besado Me veo como que ya no se conociera de años No, pues busca pretexto Hace rato no me saludaste Yo dije Ay, será la pandemia ¿Qué será? No, no ¿Qué será? Pero eso no salió en el video Pero eso salió Todo bien Larry Hernández Mira, es lo que hace el honor Es un honor estar aquí Es lo que hace que yo Es muy especial Para nosotros Este show número uno Con personas tan diferentes Pero a mí mismo tiempo Con carreras tan importantes Larry Hernández Tú me sorprende Que siendo un cuate Obviamente de la música Regional mexicana Del narcocorriso Sobre todo de la moda Con el traje que te cargas ¿Me enfoca el aquí? Te has Te has Te has revolucionado Las redes sociales Broderío De repente Dijo este grupero Pero con tacones ¿Qué te pasa? ¿Con tacones? ¿No han visto a Larry Hernández en tacones? No A ver producción ¡Corre billete! ¡No! ¿Tienes video güey? Bueno y ahora parece que Me voy a atrever a retar Al rey del TikTok Por favor Larry Hernández Hacer el taca-taca De TikTok Ustedes juzgan De aquí para allá No, yo no puedo bajar aquí Bueno No, si puedes Hiciste ese rollo Claro que puedes Aparte si está oscuro Con tu traje iluminas ¿Estamos listos? Suelta la música Tres Dos Larry, Larry ya Por favor No, este güey le dicen cierto Porque eres el rey Larry entiendo No, no, ya, ya Oye Pero oigan Hashtag Ustedes muy bien Sí, claro Nosotras casi nos caemos Con los tacones Bueno, no casi Fabiola se embarró ahí Oye, Fabiola No hagas esto en casa Por favor, Fabiola Y eso que todavía No has tomado el tequila No lo intenten en casa Chicos, por favor Tomen en cuenta Que a mí me dieron tacón ¿Está bien o no? Por eso, pero no La verdad Esto es un pedo Larry trae Hijas de mousse No, no, sí No, él trae un pinche Trae los movimientos O sea, se pasó La pluma por acá Sí, pero yo también Con ese traje hasta Te la sobrajó en la cara La pluma Sí, la verdad Sí, me p***o desde un puente Te puso, o sea No puedo Vino y le bailó Kate O sea, hizo muchas cosas Gané yo entonces Fue muy versátil Omar, fue muy versátil Es por eso que te va a ganar No por otra cosa Es porque es muy Versatil Está votando por mí Jálate Ya no sé Yo estoy en mi programa O en la casa de Kate Y estamos todos amanecidos Ah, o sea En mi casa Todo el mundo está así A ver, ¿por qué este zapato Dice rica, famosa, latina? Miurka Marcos Es en serio El mío, ¿qué dice? Calzan igual Ahora sí Calzan El mío dice No, yo soy ¿Qué calzas? No, yo calzaba ¿Qué calzas? El mío dice Elisa Beristain Elisa Beristain ¿Tapa tona La esposa de Pepe? ¿Tú qué calzas? ¿Tú qué calzas? Ya, córtale, mi chavo A ver, mejor pásame La salsa, güey Porque traes una salsa El baleado Está vendiendo Larry aparte De vender trajes Sí, yo tengo mi chile Polóricos Oye, yo también quiero Tu chile baleado El baleado Tu chile está baleado Mi chile, no Lo que pasa es que mi chile Es hecho en Sinaloa Es un chile de chiltepín Ay, me encanta ¿Te encanta el chile? Me encanta el chile Me encanta el chiltepín, claro Este chile de chiltepín Es hecho con más 455 chiles ¿Pero traes más? ¿O no es más uno? Sí, no, trae una caja En un trailer Ay, mi hijo Pues qué bueno A ver, espérame Espérame, espérame Vamos a hacer algo ¿Qué es el casillo? Tienen un minuto cada quien Para vender su producto 30 segundos para vender su producto Pero ustedes dos Contra los otros dos Ya sé A la cámara de acá ¿Cuál cámara? ¿Yo qué vendo? No, tú vas conmigo No, tú vas conmigo No, tú vas conmigo Tú vas conmigo La edecan que va a probar todo Tú y yo somos la edecan Ok Ay Ya te van a ir a la prueba del COVID Ay, qué 30 segundos ¿Listo? En otra mano No te voy a hacer Que hay que buscar la prueba Acción Honor La palabra La palabra Son 495 chiles Que están aquí ingresados La verdad Batallamos cuatro estados Lo que es Sinaloa Lo que es Sonora Lo que es Arizona A llegar a California O sea Este chile es otro pedo El honor sabe mejor con el chile Sí, o sí Le echamos Y luego Señoras, señores Mejor vamos a ver anuncios De verdad Aquí En este primer show de Tonight Ya sabe cómo se va a poner Ahí regresamos Aquí en Tonight Esto se avecina Señores Esto se siente como que va a ser un buen show Tonight ¿Verdad? No, pues ya fue Claro que sí No, digo todos los que vienen Pero la verdad Empezamos con el pie derecho Con estas invitadas Madrinas de lujo Gracias Fabiola Gracias Fabiola por tomar el vuelo Y estar aquí Acompañando a tu amiga Y hacernos el honor De estar en este programa Fabiola Campona Para mí es un honor Estar aquí con ustedes No, pues gracias Gracias a ustedes Por el honor que me dan a mí De verdad que sí Gracias Gracias de verdad Tú eres la reina del sur Y ahora eres la reina de Tonight Muchas gracias por estar aquí Kate del Castillo Gracias a ti Te deseo toda la suerte del mundo Y gracias siempre por apoyar Todo lo que haces Para los latinos Para los mexicanos Y de verdad Gracias Gracias Eres un gran hombre para nosotros Y es un orgullo Esperamos que en casita Ustedes también hayan disfrutado De este programa ¡Mario Hernández! ¡Vamos a la capa manos! ¡Mario Castillo! ¡Mario Castillo!